Nunca discutirán sobre si hay derecho a discriminar o no. En mi casa no entran del Real Madrid, por ejemplo. ¿Tengo derecho o no? ¿Estoy excluyendo? Sí. ¿Estoy discriminando? Sí. ¿Por qué es tu casa? En mi casa. Ahí está. Por ejemplo, si sus novios engordan un kilo, ¿tienen derechos a dejarlos o no? Sí. Son paradojas. Cuando yo no puedo discriminar a las mujeres, en el salario es cuando puedo discriminarlas. Y cuando yo puedo discriminar por raza es cuando no puedo. Es decir, normalmente en el mercado libre, si se fija, no hay discriminación. Es absurdo que un señor de autobuses ponga dos autobuses, uno para blanco y otro para negro, como había en Estados Unidos. Los buses que discriminaban blancos y negros eran buses del Estado. Supongo que lo saben. No eran buses privados. Un bus privado, en cabeza cabe, que yo tenga dos buses, uno para blanco y otro para negro, que es un despilfarro. Eso solo se puede forzar en un sistema estatal. ¿Tengo yo derecho a difamar? ¿Tengo yo derecho a insultar? Yo les digo que sí. Defiendo el derecho a difamar. Vine a la esquimal a hablarme por la noche. Yo no hablo con usted. Digo, ¿por qué? ¿Por qué es esquimal? Que obviamente yo no soy racista. Soy libertario, pero yo soy conservador. Es decir, yo mi forma de vida es muy conservadora. Soy un señor de orden. No ando por ahí a fumar marihuana ni cosas así. Ni llevo el pelo largo ni cosas así. Soy un señor de costumbres conservadoras, muy ordenado. Creo en la familia y estas cosas todas así. No soy así. Soy religioso, no soy ateo ni cosas así. Sí. Entonces, en ese aspecto sí que soy conservador. Pero yo entiendo que los demás tienen derecho a hacer lo que quieran también. Digo, yo lo aplico yo a mi vida. Yo soy una persona conservadora, pero no obligo a los demás a hacerlo. Eso sí, y ahí está el viejo debate, yo tengo derecho a excluir a quien lo sea. No sé si me explico. Es decir, yo puedo ser muy conservador. Yo no le puedo imponer a los demás que lo sean, pero sí que yo tengo derecho a excluir a quien no lo sea. En mi vida, por ejemplo, yo, si algún día tuviera una novia, pues tendría que ser una novia así, pues de derechas y así. ¿A fuerza? Sí, no, no, no la quería. Y creo que tendría derecho a excluirla. Digo, si fuera como un oficio, y usted es un abogado, digamos, y está en contra de la gente, pues no en contra. ¿Usted es religioso? Sí. Y digamos, viene alguien ateo y usted cree, pues digamos, es extremadamente religioso. Sí. Viene alguien ateo y quiere ser eso, usted, si quiere, me puede decir que no. Ahí está, se me refiero. Es el viejo debate. Pero si sos un militarista. Es el viejo, no, es el viejo debate de si hay derecho a discriminar o no. Es el viejo debate de si hay derecho a discriminar o no. ¿Pero si sos un militarista? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pero ese es un problema ahorita en los Estados Unidos. Es por eso. Discriminar en el sentido de seleccionar a su discreción. A su discreción. Pero no oprimir al... No oprimir, pero yo tengo de hecho exclusión. Es decir, en mi casa no entran del Real Madrid, por ejemplo. ¿Tengo derecho o no? ¿Estoy excluyendo? Sí. ¿Estoy discriminando? Sí. Porque es tu casa. En mi casa, ahí está. ¿Pero en la calle? Y en la calle también. En la calle, me explico, es un viejo debate. Se lo plantea, por ejemplo, Walter Block, que va a sacar un libro que se llama The Case for Discrimination. Lo tienen en internet también. El caso por la discriminación. Que él defiende el derecho a discriminar. No imponer a discriminar. Diga. Le voy a contar un ejemplo que me acaba de contar la Pau. Sí. Es que dice que en una pastelería... ¿Dónde fueron los Estados Unidos? ¿Perdón? En una pastelería en los Estados Unidos, que era de unos viejitos, unos gays, unos gays llegaron a pedir si podían hacerles pastel de boda. Y los viejitos dijeron que, o sea, por sus principios cristianos, ellos no querían hacer el pastel de boda. Entonces, los gays los demandaron. Y ganaron. Y ganaron los gays. Pues yo estoy con el viejito. Sí. Sí, ahí sí. No por el gay. Yo estoy a favor de los gays y así. O sea, no me meto con eso. Yo no lo haría. Pero el viejito creo que tiene derecho a no hacerlo. Pero cuidado. Por ser gays, por ser de Real Madrid, por ser gordos, por ser flacos, por lo que quieran. Es decir, ¿tiene derecho a qué? Es que yo creo que, yo también estoy de acuerdo con el viejito, pero creo que desde la perspectiva de otros, ellos sienten que están discriminando. Sí. Y que pueden discriminar cualquier otra cosa, personas, digamos, por religión, por raza, por eso. Pero sí pueden, está bien. Pero sí pueden. Yo no sé. A ver, yo tengo una postura con eso. O sea, yo sí estoy muy de acuerdo con discriminar a la gente que yo quiera. O sea, a mí me cae, por ejemplo, a mí me caen mal los ateos. ¿Los? Supongamos, supongamos que a mí me caen mal los ateos. Sí. Entonces, ¿por qué tengo yo que ser menos los ateos? ¿O me caen muy mal los sonáticos religiosos? ¿Por qué tengo que ser amigo de ellos? O sea, ¿tengo derecho a no estar con ellos y a que no me molesten? O sea, ¿tengo derecho a que no me obliguen? Ah, ahí está. Es lo que se llama la integración forzosa. A que no lo integren forzosamente con gente que no quiera. Eso es el viejo debate. Es decir, para que las constituciones, por ejemplo, prohíben discriminar por raza, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, vamos a ver. Quieren que le defiendan esa postura. Yo defiendo esa discriminación, no sé si me explico. Pero, por ejemplo, la discriminación, pero en el sentido de selección. O sea, selección con criterio, pero discriminar, o sea, de ofender y ese tipo de... Aquí entran dos preguntas muy interesantes. Además, estas preguntas son de corte libertario. Uno, ¿qué llamamos discriminación? Discriminación puede ser, toda vez me explico, digo... Señor Alán, esta noche venga conmigo al chupadero. Quiero ir con usted al chupadero. ¿Te gusta el chupadero, verdad, profe? Es un ejemplo, ¿no? Y Alán me dice, no, no quiero ir con usted. ¿Y por qué no quiere ir conmigo? Miren, porque usted no es republicano. O sea, me está discriminando por mis ideas. Porque es católico y yo soy ateo, entonces me está discriminando por mi religión. Porque es usted gordo, está discriminando por gordo. O porque es usted muy mayor. Y no quiero andar con gente tan mayor, que no se te acercan a mí las patojas. Con gente tan mayor. Pues, por la dama me está discriminando, ¿sí o no? Y pregunto, ¿tiene derecho por ese capricho a cosas por el estilo? Por ejemplo, dice, supongan que viene, lo que sé, una esquimal. Y a mí no me gustan, por ejemplo, las chicas esquimales. O las, en la isla de Fuji. No se me explico. Por los rasgos que tengan en la calle. Viene la esquimal a hablarme, a hablarme por la noche. Yo no hablo con usted. Digo, ¿por qué? Porque es esquimal. No se me explico. ¿Tengo derecho de discriminarla por la raza o no? ¿Sí o no? A no hablar con ella porque es esquimal. ¿Tengo ese derecho o no? De hecho, ustedes lo hacen todos los días, a todas las horas. Y por los caprichos, por ejemplo, si sus novios enguerdan un kilo, ¿tienen derecho a dejarlos o no? ¿Sí? O si un día... Las cosas no se regrosaron y... Eso ya, no, pero... Dejarlo vas a dejar amablemente. No, no, no me refiero eso. No, no me refiero eso. No, no me refiero eso. O sea, no porque eso es horrible y le empiezas a insultar. Es discriminar, pero en sentido malo. No, tampoco. Es que ahí entra el segundo debate. ¿Dónde empieza la agresión? Quiero decir, son los viejos debates que hablamos... Ayer les defendí el chantaje. Y yo creo que, no sé si me están de acuerdo, yo tenía derecho a hacer todo lo que hice. No sé si me explico. Y es más, Alan, si yo no puedo chantajear, ¿está peor o está mejor? Bueno, quiero decir, la ley, no sé, en Guatemala, la ley española impide, prohíbe el chantaje. Yo, Alan, lo vi allí con aquella señora o con aquella chica. Lo vi tirado, yo conozco a su novia y yo no hice ninguna ilegalidad. Solo lo vi. Yo tengo libertad de expresión y puedo contar lo que vi. Porque no obtuve la información de forma violenta. No sé si me explico. La ley me impide negociar con Alan. Yo podría decir, Alan, págame una copa de ese Cosa Blue o de ese licor. Si no, así me callo. Si entramos en un contrato, no sé si me explico. Un contrato en el que yo pacto con Alan, que yo estoy callado, que a medida que me pago una copa. Si yo no puedo negociar con Alan, Alan está mejor o peor. Peor. Porque se pone a mi absoluto arbitrio de que pueda decir lo que quiera sin que él pueda defenderse, sin que él pueda hacer nada para evitarlo, no sé si me explico. ¿Pero si usted rompe las reglas después? Entonces, sí, pues, condenado por romper el contrato. Yo tengo una pregunta. Porque ahorita en los Estados todo eso de discriminar, todo está prohibido. Si alguien entra, yo le digo, yo no quiero venderle lo que sea porque usted es latino, está prohibido. Pero, digamos, porque ellos defienden como que la libertad de la gente, están en contra de todo eso. Pero usted no cree que cuando la ley es fuerza que yo no discrimine, pues realmente eso se está quitando de mi libertad. Sí. Le quita de la suya y hace lo que quiera, claro. Es más, probablemente es cuando puede discriminar. Son paradojas. Cuando yo no puedo discriminar a las mujeres, en el salario es cuando puedo discriminarlas. No sé si me explico. Y cuando yo puedo discriminar por razas, cuando no puedo. Es decir, normalmente en el mercado libre, si se fija, no hay discriminación. Es absurdo que un señor de autobuses ponga dos autobuses, uno para blancos y otro para negros, como había en Estados Unidos. Los buses que discriminaban blancos y negros eran buses del Estado. Supongo que lo saben. No eran buses privados. Un bus privado, en cabeza cabe, que yo tenga dos buses, uno para blancos y otro para negros, que es un despilfarro. Eso solo se puede forzar en un sistema estatal. Lo mismo pasa con las mujeres. Si me obligan a pagar en un sistema de mercado, yo no puedo pagar más. Si yo consigo una trabajadora más barata, o sea, si yo contrato a una mujer, esa es por ejemplo más barata. Si me obligan, por lo tanto yo no puedo ser machista. Porque ser machista en un sistema de mercado libre me cuesta dinero. No sé si me explico. Discriminar a una mujer, que es una buena obrera, que por encima trabaja más barato. O trabaja barato, no trabaja de acuerdo con la política, no es una descontada. Me cuesta dinero. Si yo soy caprichoso, tengo una excelente obrera, y por machismo contrato a Alan en vez de señorita Vicario, por ejemplo. Porque la señora Vicario es mejor obrera. Yo la tengo a ella, pero yo soy machista y no quiero mujeres a mi lado. Entonces la he hecho, y contrato a Alan, supongamos que es más vago y menos trabajador. Por mi machismo me cuesta dinero, ¿sí o no? Pero si por ley me volvían a pagar a los mismos, sí que puedo ser machista. No me cuesta nada. No sé si me explico. En mercado libre me cuesta dinero ser machista, en mercado regulado no. Sí que puedo discriminar. Entonces le diría, le pondría un examen o la niuasile, suspendería a él. No sé si me explico. Entonces, la discriminación es un factor. Después te digo, ¿dónde empieza la agresión? ¿Tengo yo derecho a difamar? ¿Tengo yo derecho a insultar? Yo digo que sí. La ley dice que no es. Estos argumentos son un punto libertario. Una cosa es lo que dice la ley, otra es la moral. La ley nazi también mandaba a discriminar, matar a los judíos, cosas por un estilo. La ley no tiene que ser necesariamente justa. ¿Por qué lo diga la ley? ¿Qué? La ley puede no ser justa. Puede no ser justa. ¿Por la moral tiene que ser justa? No. Está apenado por la ley. ¿De verdad? Es el artículo, lo acabo de leer, 164. Pues yo defiendo el derecho, defiendo el derecho a difamar. Claro. Yo digo, ¿la agresión dónde empieza? La agresión para mí es exclusivamente física. No existe una cosa llamada agresión verbal. Un insulto es algo subjetivo y no puede ser interpretado. Por ejemplo, yo veo a mis alumnos en España. ¡Corrupto! Dicen que se iba a tomar un vino con nosotros. Dicen así, no se me explico. Y los chicos lo toman como cariñoso. No sé si ustedes hablan así. ¿Qué? Hablan así. Yo los veo así, hablan entre ellos. Y se abrazan y se golpean y se dan besos y se insultan así. Y supuestamente es un insulto que según la ley de Guatemala debe ser pelado. En cambio, yo a ustedes les digo, señor Alan o señora Bicario, podría usted estar así con cara de serio. Podría estar usted más afortunada. Podría usted comportarse de una forma más correcta en la clase. Pues si le digo yo, así no se me explico. Yo estoy usando toda la cortesía, pero ¿cómo se siente usted peor? ¿Qué? ¿Cómo se siente peor? Ah, con la manera que se le hizo. Ah. Periódico. Pues yo les fui totalmente cortés. Seguramente ellas se enfadan más si yo le digo de una forma cortés. Podría estar usted. Tener un comportamiento más adecuado en este centro, señorita Bicario. ¿A qué le siente peor eso? ¡Venga chupadero con nosotros! Pero eso es un contexto específico de... Pues por eso, pero objetivamente, ¿qué es lo que dije yo? Claro, objetivamente, sí. Pero por ejemplo, eso es el bullying, pues. O sea, muchos niños quedan muy dañados porque no necesariamente llegan... A la agresión, pues sí, claro. Pero son agregados psicológicamente, ¿verdad? Claro, pero el problema es... Que les pongan un dedo encima para crecer... Claro, pero es un problema psicológico. ¿Dónde podemos empezar ahí? Bueno, pero tampoco es culpa del niño que reciba... Cuidado, una cosa... Es mi culpa por creer que me estás culpando. Cuidado, y una cosa... No, perdón. Y una cosa es lo penal y otra cosa es la mala educación. Que es muy distinto. Lo penal es una cosa que merece un castigo. La mala educación simplemente se resuelve excluyéndolo. No sé si me explico. Yo creo que buena parte de las faltas de insultos son mala educación. Y simplemente se resuelve, pues, no relacionándose con esa persona. Excluyéndola. Si yo empezara aquí a insultarlos... Una banda de burros, no me gusta de espanados... Empecen a insultarlos aquí y llamar a todos. Probablemente vayan junto del decano. Don Pedro, mira, el señor Bartos no está insultando en la clase. Entonces, don Pedro me agarra, me llama a la seguridad y me echa afuera. Entonces me explico. Pero eso no es penal, me excluyen. Que es como funcionan ustedes en la vida. Excluyendo. Si una persona les molesta o así, simplemente la excluyen. Ese es el principal factor de orden. Diga. Pero, sí, estaba diciendo que estaba muy corto, pero, digamos, en los 60's, cuando los... En todas partes, ser, pues, los negros eran discriminados. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto como que uno puede discriminar? Porque ahí era como, no, no puede entrar a ni comprar, no puede entrar acá, no puede usar ese baño. ¿Usted cree que...? Bien, vamos a ver. Bueno, digo que buena parte de esa discriminación derivaba de las llamadas leyes de Jim Crow, que eran leyes estatales, que permitían ese tipo de cosas, o incluso forzaban, eran como Sudáfrica, permitían la discriminación, o obligaban incluso a la discriminación racial. Yo digo que en mercado libre es muy difícil que eso se dé. Por lo que estoy diciendo, tiene un costo de discriminar. Y yo lo que quiero son más clientes. No me parece que voy a echar a los negros si me pagan. Es decir, ¿en qué sentido tiene? ¿Qué lógica tiene? Son leyes normalmente de origen estatal, casi todas ellas. Pero, ¿asumiendo que toda la gente es racional y quiere hacer dinero, pero...? Entonces, ¿qué decir que el empresario va a echar a sus clientes? ¿Por capricho? ¿Por capricho o porque, en ese caso, es la gente la que es racista? La gente es racista, pero eso es un tipo de... Ya, entonces ahora sí me explico. Si el del bar hace eso, en el mercado, es porque la gente de ese sitio es racista. La gente. Los clientes del bar son racistas. Y si miran a un negro, se le marchan del bar. Entonces, el dueño del bar hace un cálculo. ¿Qué le compensa? ¿Que me quedan los blancos o que se quedan los negros? ¿Me explico? Hace una suma y ve que le compensa que me quedan los blancos y los echa. Pero, en última instancia, la culpa es que la sociedad es racista. Bien, en una sociedad racista, que obviamente yo no soy racista.